Prepara todo y vamos ya Larguémonos de este lugar Ya tengo la cámara El termo, la música Recorreremos paisajes que nunca antes vimos Claros y oscuros fundidos al borde del río Viajar, 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 viajar Sumergirse en su intensidad Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado Ya te recuerdo que todo queda atrás Somos estelas Somos estelas Prepara todo y vamos ya Larguémonos de este lugar Ya tengo la cámara El termo, la música Recorreremos paisajes que nunca antes vimos Claros y oscuros fundidos al borde del río Viajar, 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 viajar Sumergirse en su intensidad Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del tiempo Las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado Ya recuerdo que todo queda atrás Somos estelas Somos estelas Somos estelas Viajar, viajar, viajar Somos estelas Amos 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 A A